La historia del compositor más popular y fecundo del Perú llegará a las pantallas por América Televisión. Los amores de Polo, sin estar en el aire, ya dan que hablar. Conocidas figuras de la televisión serán parte del elenco que mostrará la vida y pasiones del más lúcido representante del criollismo, dueño de una verborrea florida y de un don de conquistador. Augusto Polo Campos dice haber conquistado el corazón de más de 7.000 bellas mujeres. La esbelta Vanessa Geri interpretará Gisela, un papel que marca su retorno a la televisión bajo la dirección de su amigo Efraín Aguilar. Pero va a sorprender y como dijo Efraín, pues va a dar mucho que hablar, ¿no? Estas fotos muestran el espectacular cambio de imagen al que se sometió la Geri para interpretar a la rubia y vedette en sus inicios en la televisión y los cafeteatros. No puedo salir por amor a este sentimiento. No puedo ir a la playa a broncearme, ya no levanto tanto pesas, por ejemplo, ¿no? Estoy como que un poco más suave en ese tema. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Va a sorprender el personaje, así que, bueno, pues tienen que esperarlo, ¿no? Su participación en la serie develará una amistad que nació en los escenarios y que perdura en Columbe hasta nuestros tiempos. La adoro a Gisela, es la mujer más importante de la vida peruana, invitando a Micaela Bastidas y... No, Gisela es lo mejor que tuvo el teatro peruano, la televisión peruana. La participación en la serie de Gisela Valcárcel será extensa y se revelarán secretos que ambos amigos han guardado en el recuerdo. Siempre me pregunto, ¿por qué no te enamoraste, Gisela? Pero, esa mujer no puede ser enamorada por un cualquier, entre comillas, sino que ha nacido para hacer el bien. La periodista y conductora de televisión, Paxi Bendayán, se estrenará en la actuación interpretando la controversial Susy Díaz. Antes de ser periodista, antes de estudiar comunicaciones, yo quería ser actriz, pero no se lo decía a mi mamá por roche, pues, porque me iba a decir, anda, agarra tu cuaderno. Siempre tuve el bichito ahí, pero recién a esta edad se me ocurre, mira, se me ocurre estudiar, se me ocurre participar en un casting y gracias a Dios la hice. Esta nueva experiencia le cayó del cielo a la bella Loretana, que es ansiosa por el estreno de la serie. Lo estoy disfrutando al máximo, soy otra, soy feliz en esas cuatro paredes, en el teatro soy muy feliz. ¿Te gusta el escenario y el impacto que tiene contigo? Sí, creo que desde pequeña me ha gustado las cámaras, estoy trabajando ya hace tres años conduciendo un noticiero, entonces, algo, algo me hace feliz de eso, ¿no? Ha estudiado actuación en los últimos meses para interpretar a la blonda vedette, a quien le gustaría conocer. Sí, definitivamente me parece que es un papel muy, muy difícil, es un reto total. Como lo dije antes, Susi por su personalidad, por ser así, tú lo único que ves en la pantalla es lo que conoces, pero Susi en realidad es otra persona, ¿no? En tus cuatro paredes Susi tiene otra personalidad, es una mujer cariñosa. No, ya la van a conocer, no puedo decir más, no puedo decir más. Ha comenzado a hacer cambios en su imagen para acercarse al personaje, por lo que ha tenido que observar de cerca a la rubia de labios carmesí. Todos sabemos en el fondo que Susi es muy inteligente, que se haga la tonta es otra cosa y que nosotros nos divertamos con eso también, pero es una mujer súper inteligente para que esté en pantalla cuántos años y viviendo solo de eso, es una mujer muy capa. ¿Qué cambios vas a hacer tú en tu persona para poder...? Como verás ya estoy un poco rubia, ya estoy un poco rubia, creo que ese es el tono de cuando empezó con Polo Campos, y ahí se vuelve más platinada. No sé qué más me van a hacer, supongo yo que un poquito más la boca, la nariz, las pestañas postizas. Mariela Zanetti interpretará a la famosa bailarina estadounidense que flechó el corazón de Polo Campos, la Tongo Lele, con quien tuvo un tórrido romance. Como Vanessa, Paxi y Mariela, Paco Bazán, que interpretará a Augusto Polo Campos, y Mayra Goñi, que será Cecilia Bracamonte, se someterán a cambios físicos para sus personajes. El equipo está conformado por experimentados y noveles actores convocados por Efraín Aguilar. Leisy Suárez, Alejandro Rocarrey, Sebastián Reategui, Mayela Yogya y Gida Slava, darán vida a la familia del compositor que no niega sentirse halagado con la creación de la serie. Estoy muy feliz, si dice Polo Campos y sus amores, y la gente quiere confundir la carne, uy, qué cosas se comían, qué esto, no sé qué van a poner, pero no es una... Y digo, desde ahora le voy a quitar audiencia, no era una película roja, ni rosada, ni nada, era la verdadera vida de un hombre que dio la vida para el Perú. Si ya desde sus inicios, las historias de pasión, amor y desamor de Augusto Polo Campos levantan polvo, no dudamos que al ingresar a sus hogares, la serie se convertirá en un éxito rotundo, y una razón más para no despegarse de su televisor.